La rebelión había terminado, pero Bojoanés aún tenía una difícil tarea. La otrora, rica provincia de Apulia, yacía destrozada, y la hostilidad de sus vecinos del norte no presagiaba nada bueno. El hermano de Melo atacó las tierras aledañas a su guarida del garigliano. Además, rápidamente se difundió el rumor de que había ejércitos romanos reunidos al norte. Bojoanés no iba a permitir que sus ganancias se le escaparan como un pez de una red. Tenía todo en contra, pero contaba con un ejército leal y un plan. El paso de los apeninos era la entrada al sur de Italia, y Bojoanés pretendía fortificarla. Miles de soldados y canteros lo siguieron a las ruinas de Aecae, antigua ciudad romana cerca de las montañas, para construir una ciudadela llamada Troya. ¿Bojoanés restauraría la grandeza del poder bizantino en Italia o moriría en el intento? La fortaleza de Troya está completa. Ahora solo tenemos que defenderla del ataque enemigo. ¡Condo! 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 ¡A El Zane! ¡Condo! Los aliados de Capua nos apoyarán, pero debemos asegurarnos de que la ciudad siga siendo segura. No permitiremos que nos rodeen. Los monjes benedictinos de Monte Cassino llevan meses financiando a nuestros enemigos. De la orden y destrozaré su abadilla ladrillo a ladrillo. Presto, hago, sale. A en si, hago, comida. Presto, hago. Punio. A en si, hago. Punio. Punio. Sago, hago. A en si, hago. Punio. A en. Pollo Anés Puede que hayas derrotado a mi hermano Melo Pero mis hombres y yo continuaremos luchando La ventana es el día en el que pusiste pie en Apulia Datos es valiente al hablar Pero lucha con frialdad Deberíamos destruir su torre en Garellano Y terminar con su rebelión ¡Caedo! ¡Condo! 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 ¡Salve, Zane! ¡Salve, Basilio Pollo Anés! Hemos estado en bandos opuestos de la batalla Pero por un pequeño precio, mis hombres y yo Podemos olvidar el pasado Y ayudarte a defender tu ave ¡Camaradas! ¡Maravillaos al teror y las reliquias de Monte Casino! ¿Habíais visto tales riquezas antes? El Papa y yo coincidimos en que Dios no quiere que los bizantinos tengan tierras en Italia Nuestro vasallo Melo será nombrado Duque de Apulia ¡Espléndido! Nuestros caballeros demostrarán su valía contra las fuerzas romano-germánicas ¡Mondo! ¡Correcto! ¡Sane! ¡Salve! Comandante, nuestros exploradores dicen que las fuerzas romano-germánicas y papales Intercambian provisiones por el paso de los apeninos al norte ¡Debemos terminar con eso de inmediato! ¡Condo! ¡Sane! 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 ¡Presto! Sein. Correcto..... Correcto... Ahí, correctus.... Condo, Condo, Condo. Salve. Correcto. Sanne. Ahí. palace ¡Vamos! El pueblo del Sacro Imperio Romano ha navegado a la corta y se ha joderado de Capua. ¡Debemos reconquistarla! ¡Capua es nuestra una vez más! ¡No podemos perderla una segunda vez! ¡Vamos! ¡Impero Fondo! ¡No, pongo! ¡Sinciona que termine! ¡Si pissas esto esтиров Bobo! ¡Suscríbete! 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 Sane, correcto. Sane. Sane. Nuestros enemigos pronto redoblarán sus esfuerzos. Debemos defender el castillo 45 minutos más. Sane. ¿Salve? Correcto Kondo, Kondo, Kondo Kondo, Kondo Impero Kondo A en hago, hago, sale Kondo, Kondo Kondo, Kondo Presto Kondo, Kondo Kondo, Kondo Kondo, Kondo, Kondo Kondo, Kondo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ain! ¡Kaedo! ¡Kondo! ¡Preso! ¡Kondo! Comandante, Datus está encadenado. Y su torre arde en ruinas. Pide una muerte memorable. ¿Puedo sugerir la poena Kuley? Ni la mano de Dios podría abrir el paso de la montaña de nuevo. Al igual que César, dividiremos y venceremos a nuestros enemigos. ¡Shh! ¡Presane! ¡Sane! ¡Presanejo! ¡Presate! ¡Presale! ¡Presale! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Presto! ¡Señor! Kando... Kando! Kando... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡inguño! ¡Suscríbete! ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Ass touring con Uau, ¡Suscríbete! ¡Ain! ¡Condo! ¡Presto! ¡Condo! 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 ¡Impero! ¡Salve! ¡Caedo! ¡Impero! ¡Salve! ¡Sane! ¡Condo! ¡Ain! ¡Sane! ¡Ain! ¡Fundo! ¡Ain! ¡Sane! ¡Hago! ¡Presto! ¡Ain! ¡Comida! ¡Impero! ¡El Sacro Imperio Romano! ¡Despliega sus galas mientras el rumor de nuestra victoria llega a su corte! ¡Hago! ¡Italia continúa en manos del verdadero Romayoi! ¡Impero! ¡Sane! ¡Sane! ¡Otro ejército enemigo se acerca a los Aperinos! ¡Va a intentarse de que el castillo resista 15 minutos más! ¡Hago! ¡Hago! ¡Gracias! ¡Hago! 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 ¡Suscríbete! 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 Los ejércitos del pontificado huyen al norte, lamentando nuestras victorias como presagio de la ira de Dios. Ay, gano. Ay, gano. Ay, gano. Pero, pugno, forro. Ay, gano. Ay. El Sacro Imperio Romano era un oponente considerable. Cayeron muchos hombres en los ataques de Troya. Las fuerzas de Bolloanés atacaron la torre de Datus de Garellano, sacándolo de ahí. Siguiendo la antigua tradición romana, Datus fue confinado y lanzado al mar dentro de un saco de cuero con un gallo, un mono y una serpiente. La Italia bizantina floreció bajo el cargo de Catapán de Bolloanés. Por desgracia, la incompetencia de su sucesor nos trajo a este espantoso paso.